Tati dice Corrientes, Guadalupe el continente y la Argentina Luján Aparecía Brasil, 33 el Uruguay, Copacabana Bolivia, Cada Coupé el Paraguay Y a la caravana de los promeseros, asciende la loma de Cacupé Campanas de bronce, tocando oraciones, con su canto dulce llamar a los cielos para el amor Virgencita santa, recuerdo que un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué Y alí de rojillas, tu santo, con fervor cambiarte cuando peregrina la piel Oh, Virgencita de los milagros, tú querés, oye mi sueño, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Causa de hechizo y de ternura y en tu sol, que son azul, que como es el cielo que cubre el suelo Donde nací Gracias queridos hermanos, muchísimas gracias Felices los de Imaguerés de poder estar nuevamente en la casa de nuestra madre cantando para ustedes ¡Galala! 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 ¡Gracias! Tu palabra es una estrella que se ve en la cerrazón y nos guía paso a paso en el valle del dolor. Tu palabra es la semilla, mi padre es el sembrador y nosotros esa tierra que ha de dar frutos de amor. Dios Padre que hiciste al hombre capaz de escuchar tu voz atiende nuestro pedido y nuestra buena intención que descienda tu palabra al fondo de nuestro yo que alumbre nuestra conciencia y nos cambie el corazón. ¡Gracias! Nosotros que pasamos entre conversaciones gastando tantas veces nuestro tiempo en hablar nosotros que vivimos buscando una palabra que no quede en palabra y se haga realidad tenemos, si queremos, aquí mismo y ahora como hace veinte siglos la suerte de escuchar la palabra del hombre que cumplió su palabra, del que dijo soy vida, soy camino y verdad. Dios Padre que hiciste al hombre capaz de escuchar tu voz atiende nuestro pedido y nuestra buena intención que descienda tu palabra al fondo de nuestro yo que alumbre nuestra conciencia y nos cambie el corazón. Gracias, muchísimas gracias y a continuación una humilde musicalización que pudo hacer de esta oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre nuestro que venga a tu reino y que se cumpla tu voluntad El pan nuestro de cada día no nos falte hoy Así como entre nosotros nos perdonamos Tú perdónanos, no nos dejes caer en la tentación Víbranos del mar Víbranos del mar Amén No nos dejes caer en la tentación Víbranos del mar Víbranos del mar Y es mi nombre Llámame Víbranos del mar Víbranos del mar Víbranos del mar Víbranos del mar Pueblo levanta la voz, anunciando el tiempo de la integración. Y hoy llámame, estamos de pie, con el alma entino, celebrando aquel, el verdadero de la raza va, un caer de fierro, la fiesta total. La fiesta por ti, reunidas están, la esperanza gringa, la memoria, junto a la paciencia del pueblo campano, mirando al sur. Alumbrando va, la ruta del alma, de los que al final, en un solo pueblo, se confundían. Y hoy llámame, estamos de pie, con el alma entino, celebrando aquel, el verdadero de la raza va, un caer de fierro. Y hoy llámame, estamos de pie, con el alma entino, celebrando aquel, el verdadero de la raza va, un caer de fierro, la fiesta total.